Oh, cómo duele, hoy, hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente. Hoy me van causando tanto daño que no sé vivir y se me van a dos. Si no tengo tus ojos y no siento el calor, si esas noches nos olvidas y no estás junto a mí, la razón para vivir, me rodillas, me rodillas junto a ti. Y se me van a dos pensando que te has sido mujer y no siento el calor, el calor de los prohibidos y en plena me pasó. Y todavía se por dentro la razón de este recuerdo. Y se me van a vivir pensando que te has sido mujer y no estoy como aquí, el calor de los prohibidos. Y se me van a dos pensar que te has sido mujer y no estoy como aquí, el calor de los prohibidos y no estaría en plena me pasaba. Y se me van a dos pensar que te has sido mujer y no estoy como aquí,